¿Qué es la aerolínea de los colombianos? Claro que sí. Como usted sabe, Atena, que es la aerolínea de los colombianos, quiere unir las regiones. Y es parte importante unir Arauca con Bucaramanga, Arauca con Villavicencio, ya el vuelo lo tenemos Arauca-Bogotá. Y ese es el objetivo de Atena, unir a cada departamento con otros departamentos para que todas las personas tengan oportunidad de viajar a módicos precios y obviamente unir la región. ¿Qué días estarían estas rutas? Martes y jueves. ¿Precios? Desde 280 mil pesos tenemos por vía, por tramo, con impuestos incluidos. Bueno, doctora, mucho Arauca-Bogotá. ¿Esta ruta se va a mantener por siempre o primero van a intentar cómo les va, si funciona o no funciona? La ruta se mantiene y sabemos que con el apoyo de los agentes de viajes lo vamos a lograr y mantener, inclusive consolidar, que ya no sea dos veces por semana, sino ampliar los días de operación. ¿También puede haber promociones? Claro que sí, tenemos promociones, tienen que estar pendientes, porque sacamos, de acuerdo a la temporada y de acuerdo a la ocupación del vuelo, promociones para que aprovechen. Bueno, también está lista otra ruta, Arauca-Villavicencio. ¿Cuándo se pondrá más? Arauca-Villavicencio es el 13 de junio, perdón, el 13 de junio también con dos frecuencias. ¿Y también tendrá precios como? Claro que sí. Satena ofrece los mejores precios que hay en la competencia, en el mercado. Bueno, hay que estar pendientes y mirar las promociones, porque siempre pasamos, siempre tenemos promociones. ¿La Cámara de Comercio fue fundamental para esa ruta? Pero, por supuesto, esto pasa aquí y en todos los municipios, en todas las ciudades, con el apoyo de ellos no pudiéramos abrir las rutas y todo el plan de expansión que tiene Satena es gracias a la Cámara de Comercio, precisamente con su apoyo y con las agencias de viajes que promueven nuestros vuelos.